Amigas y amigos, es un placer estar con ustedes a través de este espacio que hemos denominado La Voz de la Academia, a través del cual les presentamos a ustedes temas relacionados a nuestro país, temas de nuestra Universidad Nacional Autónoma en Honduras. Les recordamos Estamos completamente en directo desde Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, trayéndoles a todos ustedes el análisis de temas de mucha importancia para el país. Hoy abordaremos tres diferentes temas, uno que tiene que ver con el tema de seguridad, cifras señalan que en este 2024, cerrando 2024, puede disminuir un 8% ese nivel de homicidios sobre todo que se presentan en el país. La Secretaría de Seguridad habla de cifras un poco más altas, pero vamos a ir analizándolas en el transcurso de este programa. También estaremos analizando un poco ese panorama político que nos espera para 2025, tomando en cuenta que vienen las elecciones internas en marzo y las generales en noviembre, para elegir a quién sucederá a la actual mandataria de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento. También estaremos analizando, y en el último bloque, este sismo que se sintió ayer en nuestro país con epicentro en El Salvador. Es muy importante, pues en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se cuenta con una red sismológica que le permite obtener información en el menor tiempo posible y que obviamente debemos de trasladarla a todos los hondureños. Pero vamos a iniciar con este tema de la seguridad o inseguridad, como ustedes quieran verlo, y para eso tenemos de invitado al sociólogo y catedrático de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Roque Castro. Es un placer que esté con nosotros, maestro. Bienvenido a este espacio nuevamente. Muchas gracias, Fran. Es un gusto. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Qué análisis así, en términos generales, podemos realizar de este tema relacionado a la seguridad o inseguridad, como alguna gente lo mira? Sí, primero quizás es importante tener en cuenta una especie de panorama, es decir, si revisamos un poco lo que ha pasado en Honduras desde 1990, como para hablar del modelo de desarrollo neoliberal que hemos tenido en Honduras, es decir, los datos desde 1990 hasta 2023, nos arrojan cifras, es decir, que son alarmantes en términos, por ejemplo, de homicidio, como para hablar del elemento que nos permite hablar de los niveles de violencia, es decir, del más alto nivel de violencia en nuestro país. Y entonces nos encontramos con un dato, según registros personales que yo he hecho, hablamos de 120.060, perdón, 124.060 homicidios entre 1990 y 2023. O sea, es un país que no tuvo guerra, es decir, buena parte de estos homicidios han ocurridos, han ocurrido en un contexto de democracia, ¿sí? Y entonces, al valorar, digamos, estas cifras, es decir, uno se pone a pensar, decir cuáles han sido los impactos, ¿no? Sobre todo los impactos que han tenido sobre el tejido social. Y entonces, cómo esto se ha venido reproduciendo a través del tiempo, sin que las medidas de repente hayan sido suficientes y hayan sido las mejores para poder enfrentar en general el tema de la violencia, ¿no? Y obviamente el tema de la inseguridad, ¿no? Me llama mucho la atención cuando usted habla de 120.000 homicidios en ese lapso de tiempo, de 1990... 124.000. 124.000, de 1990 a 2023. Tomando en cuenta que la década del 90 no fue una década tan floreciente en el tema de narcotráfico, porque si usted se fija, en los últimos años se ha hablado mucho de que el homicidio, estos niveles altos de homicidios en el país se manejan por el tema de narcotráfico. Me llama mucho la atención que en esa época no era tan fuerte este tema en el país. Sí, es oportuno, digamos, hablar de múltiples violencias, ¿no? Es decir, algunas asociadas con el llamado crimen organizado y todo lo que tiene que ver con el tema del tráfico de drogas en el país, ¿no? Obviamente este tema fue cambiando, digamos, en la región centroamericana, es decir, como puente entre la producción y el consumo de drogas, ¿no? En los últimos años, quizás ya en el siglo XXI, 2010, quizás en adelante, nos encontramos frente a un, o en un escenario de creciente violencia asociada precisamente con el tráfico de drogas, ¿no? Donde Honduras ya no solo era el paso, sino que también comenzó a ser también parte del consumo, quizás no con la demanda que tienen los países, sobre todo Estados Unidos, pero sí se mostraron, es decir, unos índices diferentes a los que existían antes en términos de, es decir, de la criminalidad asociada con estos temas, el tema de la droga en la región. Tengo que de 2004, y estas son cifras del Observatorio Nacional de la Violencia, que pertenece al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de 2004 a 2023 se registraron 90.388 homicidios, el 39.9% ocurrieron los fines de semana, y Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Colón, Lloro y Comayagua acumularon el 63.9% del total de homicidios en Honduras. Sí, los datos que menciona, bueno, son los que presenta el observatorio de nuestra universidad, y en ese sentido se toman datos desde el 2004 hasta la fecha. Yo le señalaba cifras que vienen más o menos de decir mucho antes, ¿no? Desde 1990, sí, es decir, unos 14 años antes de los datos que estamos mostrando el observatorio. Pero aún así, los datos que muestra el observatorio le dan un panorama de la gravedad, es decir, en términos de los impactos que esto ha tenido, digamos, en nuestra sociedad. El Salvador, por ejemplo, se habla de que en la guerra, es decir, las víctimas asociadas con la guerra de unos 75.000 muertos, ¿no? Pero acá estamos hablando, es decir, de 90.000 entre 2004 y 2023. Entonces, estamos frente a una situación bastante compleja, ¿no? Es decir, el tema de la violencia, como puede ser también el de la desigualdad, es un tema muy complejo, es decir, es multifactorial, y en ese sentido, cualquier estrategia que nosotros podamos definir tendría que ir en esa dirección de enfrentar un problema muy complejo que es multifactorial. También tengo datos aquí, y para eso le voy a pedir ayuda a los compañeros en relación a una tabla que vamos a colocar en pantalla, sobre el tema de la violencia armada. Señala, y este es un trabajo que lo presentó las Naciones Unidas, de 2013 a 2024, el 76% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego. Esta es una cifra, siento yo, como bastante preocupante por el tema de las armas de fuego en el país. Sí, ese tema, es decir, en la historia quizás reciente de la violencia homicida en Honduras, ha sido uno de los temas, es decir, preocupante, es decir, la alta circulación de armas de fuego en el país, el acceso que se puede tener a ella, se ha convertido en un factor crítico en relación al tema de la violencia, de manera que más del 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que nos lleva a plantear la situación como, es decir, la intención parece, es decir, clara, eliminar al otro, ¿no? Sí. Y eso nos lleva también a reflexionar con lo que ha pasado en el país, es decir, qué historia hemos construido, qué historia se ha construido en el país para llegar a los niveles de violencia en los que nos encontramos hoy día. Es decir, si bien por una parte podemos reconocer que la tasa de homicidios ha ido disminuyendo, todavía el problema de la violencia, sobre todo homicida, sigue siendo, es decir, muy grave comparada, por ejemplo, con lo que ocurre en América Latina, con la tasa promedio de 18 o con la tasa también a nivel mundial que no supera el 6%, entonces aquí estamos con una tasa de 34 y más, sigue siendo una tasa de violencia, es decir, bastante alta. Entonces, las tareas en ese sentido son enormes, ¿no? Y ahí habría que revisar, bueno, qué tanto se está haciendo, qué tanto se ha hecho a la fecha, creo que estamos frente a uno de los problemas estructurales que requiere el acompañamiento, es decir, de los distintos actores o los actores más importantes en el país para enfrentar este problema. Tengo también en esa misma gráfica que estábamos presentando que en 2023, 7 de cada 10 homicidios se ejecutaron con arma de fuego, 5 veces más víctimas de homicidio con arma de fuego que con arma blanca, o sea, ese es un problema el que tenemos en el país y la semana pasada mirábamos un video de un enfrentamiento en Catacamas que se daba entre algunas bandas, bueno, que se suponen que son miembros de una banda que después salieron, que eran parte de una familia, pero los vemos enfrentarse a la misma policía. ¿Qué reflexión debe de salir de ahí, maestro, sobre este tema del uso de armas y que ese poco control que hay en el país de las mismas? Sí, sin duda el tema de las armas ha sido una cuestión de enorme preocupación desde hace muchos años, es decir, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la guerra en la región en los años 80 e incluso un poco más atrás todavía, pero sobre todo el proceso de militarización y la guerra en Centroamérica, es decir, el país se vio afectado por esa ola de violencia, es decir, más política, luego entramos a una etapa de violencia quizás más social. Entonces, como resultado de esa guerra en la región, aunque Honduras formó parte un poco más, de forma mucho más indirecta, no se puede negar la gran circulación de armas en el país, y entonces esa herencia afectó obviamente la situación y la aportación de armas en el país, o sea, todavía no tenemos un sistema también o además de control de armas, es decir, que sea efectivo, además del control mismo del conjunto de armas, armas, es decir, no registradas que hay en el país. Entonces, todo esto nos lleva también a analizar la cuestión de que a nivel mundial vivimos una especie de economía de guerra, donde el tema de las armas es un tema central, es decir, con dinero con mucha facilidad se puede conseguir armas, porque hay una oferta en general a nivel mundial abundante de armas, y entonces estamos frente a una situación, como decía, hay mucha facilidad para adquirir armas, es decir, los controles en este sentido por parte del Estado y los entes encargados, es decir, no son suficientes. Incluso si podemos observar en esta guerra, digámoslo así, de palabra que ha habido entre Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esta mandataria mexicana ha dicho que el gran problema que tienen es por la cantidad de armas que de Estados Unidos están entrando a México, y eso pues es un problema. Un dato extra que quiero sumar a esta plática, siempre relacionada con el tema de las armas, es que en la misma temporada el 92% de los homicidios se cometieron con armas de fuego en contra de hombres, o sea, el 92% de los homicidios que ocurrieron fue contra hombres y el 8% en contra de las mujeres. Esto es prácticamente lo que ha estado pasando en temas de inseguridad en Honduras, el ataque a este flagelo pues parece cada vez empantanarse más, no vemos acciones sólidas, no vemos políticas claras que nos hagan pensar que estas cifras van a disminuir. Vamos a hacer una pausa, al retornar vamos a hablar sobre este tema político, pues 2025 va a ser un año meramente político. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros en este espacio que hemos denominado La Voz de la Academia, a través del cual nosotros analizamos estos temas de país. Como les decía antes de irnos a la pausa, es muy interesante el panorama que se avizora para 2025, sobre todo que es un año político. estuvimos hablando en el transcurso de los meses sobre la problemática que había ya que no se había aprobado en el Congreso Nacional un presupuesto para las elecciones de 2025. Maestro, si nos ayuda por favor para que conversemos sobre este tema. ¿Cómo mira 2025 desde el punto de vista político? Porque ya nos han dado ahí probadita los políticos de cómo va a estar, de ese dimes y diretes entre un partido y otro, y candidatos pues que nos dejan mucho que pensar a todos los hondureños. Bueno, 2025 seguramente es un año tal y como está programado electoral. Bueno, uno podría pensar que estamos en una situación donde hubo una especie de, o hubo un cambio de gobierno, es decir, más allá digamos del bipartidismo, donde habían quizá muchas, y todavía no, muchas expectativas por ese proceso de cambio. La realidad siempre nos muestra, es decir, otras facetas, es decir, que no siempre las expectativas de la población se pueden cumplir, es decir, sobre todo al máximo, y entonces nos encontramos en un proceso electoral que a mi modo de ver va a tener características distintas a lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2021. Bueno, las elecciones primarias en el próximo marzo, en marzo de 2025, es una prueba precisamente para, sobre todo para el, creo yo, para el Partido Liberal, donde se ve que hay mayor disputa de los candidatos, el resto de partidos no pareciera tener mayores problemas en cuanto a la selección del candidato. Es decir, elecciones primarias también que normalmente se han caracterizado por, es decir, la asistencia electoral no es masiva, y las elecciones generales que sí tienen características de una presencia mucho más masiva de los votantes. Entonces, yo creo que vamos a entrar al 2025, quizás no con la euforia de lo que pasó en el 2021, sino, digo, probablemente el abstencionismo sea uno de los elementos que tenga mucha, o que va a tener mucha presencia en estas elecciones, sobre todo en las elecciones generales. Usted habló de dos datos bien interesantes. El primero es relacionado con el Partido Liberal. Yo considero de que va a haber un resurgimiento del Partido Liberal, pero no sé hasta qué nivel, porque vemos dos precandidatos que son los más fuertes, que de una forma u otra el pueblo hondureño ya los conoce, ya sabe quiénes son, su forma de actuar, su forma de hablar, de expresarse ante el pueblo. Ese es uno. Y el otro también, ese espíritu que el hondureño tenía en 2021 cuando fue a las elecciones, que yo considero que va a ser completamente diferente. Y es que el United States Institute of Peace presentó, bueno, señala en un informe que las últimas encuestas dicen que el 78% de los hondureños tienen poco o ningún interés en la política. Y yo creo que después de lo que pasó en 2021 y lo que ha ido pasando en el transcurso de estos años, eso va probablemente a incrementar un poco más esa cifra. ¿Usted qué piensa? Sí. Quizás estemos bastante de acuerdo en, es decir, en esos datos. Las elecciones de 2025 probablemente no van a tener el entusiasmo que tuvieron las elecciones del 2021, es decir, donde claramente hubo una votación masiva, sobre todo en contra de un candidato, en ese caso estamos hablando del candidato del Partido Nacional, por el hecho o por el temor a cierta continuidad de esa, un poco de esa forma de hacer política y sobre todo teniendo en cuenta, es decir, lo que estaba ocurriendo en el país en relación al tema del narcotráfico y los juicios que se estaban llevando a cabo en Estados Unidos. Entonces, estas elecciones tienen otras características. Obviamente, es decir, dentro del Partido Liberal está la disputa por decir cuál va a ser el candidato. Uno de los candidatos, me parece como una buena señal, ha dicho que va a respetar al candidato ganador, lo cual hace que dentro del Partido Liberal, es decir, hayan como muchas esperanzas en ese proceso, como una especie de resurgir del partido después de lo que pasó en el 2009. Sí, sobre todo en el 2009 y las derrotas que ha venido sufriendo, sobre todo en las últimas, bueno, en las elecciones del 2009, lo que fue el 2013 y luego el 2017 y también el 2021. Entonces, yo creo que vamos a asistir a un proceso electoral que va a estar marcado por el abstencionismo, porque por una parte hay como una especie de desencanto, vuelve otra vez el desencanto con la política, en tanto los resultados de la política no han sido, es decir, los esperados por la población. Y en otro espacio quizás habría que dedicarle quizás mayor reflexión a esto, porque hay que tener en cuenta que los procesos de cambio son graduales, no se pueden conseguir cambios de la noche a la mañana, pero la gente necesita cambios, es decir, urgentes. Entonces, nos movemos en esa situación o en ese dilema, podemos decir. Entonces, yo decía, bueno, hay una especie de desencanto en base a los rendimientos políticos de esta administración, y sobre todo también creo que uno de los fenómenos que van a afectar y que van a incidir en un marcado abstencionismo es este tema de que los políticos son todos iguales. Un poco lo que pasó con la cuestión de este video, donde parece libre e involucrado, sin que, es decir, el país haya tenido una rendición de cuentas adecuada. Entonces, yo creo que en el imaginario de buena parte de los votantes está la idea de que estamos frente a una situación donde las cosas no han mejorado. A eso le podemos agregar de que todavía hay mucha duda con la venida de la Sisi. También. Entonces, eso está por verse, viene o no viene la Sisi. Creo que el tema de la Sisi es importante para despejar la duda también sobre el tema de la persecución política. Es decir, en las condiciones en que está el país, es importante el apoyo internacional para que se dé un paso adelante, digamos, en relación a este tema para evitar eso de la llamada persecución política, que está como una línea fina entre la justicia y los intereses políticos. Sí. Esta misma organización, United States Institute of Peace, se pregunta, ¿puede Honduras poner en orden su democracia en 2025? ¿Usted qué le respondería? Bueno, yo creo que sí, dentro de lo que podemos valorar como, o entre los aspectos positivos de la actual administración, es precisamente que han apostado por asegurar elecciones limpias, transparentes, bueno, veremos qué es lo que puede pasar. Se han invertido recursos y entonces estamos en algún sentido frente a una democracia, es decir, cara, que paradójicamente, bueno, cara, pero que los resultados quizás no son los más óptimos, ¿no? Entonces, sin embargo, es decir, la actual administración, es decir, con nuevos recursos tecnológicos, con nuevos recursos financieros, es decir, se están garantizando elecciones primarias, y asimismo también las elecciones generales del 2025. Yo creo que son buenas noticias para el país que se puedan asegurar este proceso electoral. Yo creo que sí vamos a tener elecciones, tanto primarias como generales en el 2025, y van a ser muy creíbles. ¿Con suficiente participación de la población? Bueno, esa es la... Porque esa es la que valida, al final de cuentas. Si usted se recuerda, en 2021, esa cantidad de votos que doña Xiomara Castro logró, son las que la validaron y la colocan como una mandataria legítimamente electa por el pueblo hondureño. No en el caso de las dos elecciones anteriores, en las cuales se dieron muchos indicios de fraude, y que al final de cuentas salieron de que hubo fraude en esa ocasión. Sí, yo decía que uno de los elementos que se observa, es decir, teniendo en cuenta, es decir, un poco las valoraciones que se han hecho de los rendimientos de la actual gestión, es que probablemente va a haber un marcado abstencionismo, como ha ocurrido en otros procesos electorales. Hay una especie de desencanto con la política, es decir, un desencanto con los rendimientos de la política. Decía, una democracia cara, pero con rendimientos muy limitados. Yo creo que es importante tener en cuenta que se está garantizando, es decir, un proceso electoral, pero que todavía en el país hace falta, asociado con esto que preguntaba, hace falta un proceso de reforma que lleve más allá, por ejemplo, de la mayoría simple, es decir, nuestro sistema electoral, es decir, a pesar de que hay abstencionismo, siempre no, es decir, da como válida los resultados electorales, es decir, no tenemos segunda vuelta, por decirlo en forma más clara, y creo que ese es un gran reto que ha estado ahí en el debate, y creo que para resolver ese problema del abstencionismo, es necesario que se hagan reformas en esa dirección, es decir, necesitamos una segunda vuelta para revalorar, es decir, la participación política, teniendo en cuenta un poco las tendencias que han existido y sobre todo asociadas con el problema del abstencionismo. ¿Podría, considera usted que podría allanar el camino para una violencia electoral en 2025, cuando no se han hecho reformas electorales, el tema del presupuesto fue bien complicado este año, esa desconfianza en las instituciones encargadas de sostener esa democracia en el país y esa desilusión que hay de la población hacia la democracia, ¿cree que podría llegar a reventar un poco en violencia? Yo creo que decía que ha sido muy importante que la actual administración haya apostado por unas elecciones, es decir, con nuevas tecnologías relacionadas con la transmisión de los resultados electorales y la llamada biometría, que sirve precisamente para evitarla, es decir, para garantizar que sólo se va a votar como corresponde, es decir, una persona vota una sola vez y ya. Entonces, en ese sentido, el sistema garantiza, es decir, que las elecciones van a ser transparentes y en ese sentido no creo yo que se pueda llegar a un proceso de violencia, es decir, que lleve precisamente a declarar como fracasados los procesos electorales. ¿Habría que ver más bien los peligros que pueden existir es más bien acusaciones que puedan venir por otra vía, por ejemplo, como estaba ocurriendo, como ocurrió con el tema de Venezuela, es decir, si vuelve a ganar libre, la amenaza de libre, qué estaría significando, es decir, para los otros. Por esa vía creo yo que se podría poner en duda y se podrían abrir espacios para violencia de todo tipo. Así es. Maestro, quiero agradecerle que nos haya acompañado y estos son espacios que vamos a estarlos utilizando para poder analizar estos temas. Es muy importante que desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras generemos ese espacio de análisis de lo que está ocurriendo en el país. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, no, gracias por invitarme. Así es. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar ya tenemos a nuestro invitado con quien estaremos hablando sobre este sismo que se logró sentir ayer en el país y que preocupó a muchos. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por estar con nosotros a través de este espacio de TVUNA, el canal de la Academia, el cual hemos denominado La Voz de la Academia, para poder conversar con ustedes sobre estos temas importantes de nuestro país. Ayer, pues, inmediatamente las redes sociales se inundaron con datos sobre el temblor. La gente reportó de inmediato que sintieron un temblor. Bueno, yo no lo sentí, pero sí muchas de las personas que tenemos agregadas en nuestras redes sociales inmediatamente dieron a conocer qué habían sentido ese temblor. Y ahora, pues, en nuestros teléfonos nos llega inmediatamente una notificación de lo que ha ocurrido y, pues, confirmaba lo que algunos ya habían colocado en sus dispositivos, mejor dicho, en sus redes sociales. Hoy tenemos a un miembro del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, especialista en estos temas, Félix Rodríguez. Es un placer que esté con nosotros. Bienvenido a este espacio. Bueno, muy buenas tardes. El placer es mío. Y aquí estamos para comentar un poco acerca de las características del evento sísmico de ayer por la noche. El epicentro fue en El Salvador. Sí. Bueno, ayer, a las 9.50 de la noche, pues, se reportó un sismo de magnitud 5.8 en la corteza superior del país de El Salvador. Este evento sísmico, pues, la verdad que a pesar de ser ocurrido en el país vecino, fue sentido en varias partes del territorio hondureño. ¿Y cómo lo identifican ustedes? Porque entiendo que tienen una red sismológica diseminada por todo el país. Sí. Afortunadamente, mediante estos proyectos de cooperación, pues, logramos conseguir que se compraran al menos 24 sensores. Son sismógrafos. Son sensores que miden la velocidad del suelo. Y la universidad, pues, cuenta con una red sísmica distribuida en los centros regionales. Hay muchos sensores distribuidos en los centros regionales. Y con estos instrumentos, pues, nosotros hacemos actividad, bueno, monitoreo de actividad sísmica, tanto en el interior de Honduras como frente a sus costas. ¿Y estos son exclusivos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Sí. Estos son propios de la universidad. Actualmente, no solo tenemos 25 dispositivos que forman parte de la red sísmica de Honduras, sino que también contamos con las estaciones de la red de COPECO. COPECO también tiene una red sísmica. Entonces, nosotros hacemos monitoreo tanto con estaciones propias de la universidad como también de COPECO. O sea, trabajan de cerca con COPECO. Sí, la verdad que, bueno, en nuestro país la simología es algo que apenas comienza a desarrollarse. Entonces, prácticamente tenemos ahí un convenio en el que ambos nos compartimos los datos. Nosotros compartimos como universidad los datos con COPECO y COPECO comparte los datos de las estaciones de ellos. ¿Qué estación fue la primera que identificó este sismo? Pues, mire que, bueno, tenemos varias distribuidas a nivel de Honduras, pero la más cercana que tenemos al epicentro es una que está en la Universidad de Choluteca. De Choluteca. Sí, Choluteca. También tenemos otra estación sísmica que esta sí no está en un centro regional, sino que está en una oficina de COPECO en San Lorenzo. Entonces, estas dos fueron las primeras que registraron la actividad sísmica de ese evento. ¿El epicentro fue de 5.8? Sí, bueno, el evento sísmico tuvo una magnitud de 5.8 y una profundidad alrededor de 14 kilómetros. Al ser un evento superficial, pues, de alguna manera, a pesar de no ser de una magnitud tan grande, por ser muy superficial, fue muy sentido. Fue muy sentido tanto en los municipios de El Salvador como en varios municipios de Honduras. Igual, aún en Tegucigalpa hubo mucha gente que lo sintió. Sí, pero si el epicentro es de 5.8, quiere decir que ya aquí ya es mucho menos. Sí, usualmente la magnitud o la energía liberada en un sismo, pues, suele disminuir o disiparse a medida que aumenta la distancia que tiene que recorrer estas ondas sísmicas. Y, pues, esperaba de que al llegar a Choluteca, Tegucigalpa, Lloro y demás, pues, este movimiento, la amplitud del movimiento va disminuyendo. Y me dice que es superficial, o sea, no tiene nada que ver con las placas tectónicas o sí. Bueno, mire, la actividad sísmica en sí se produce tanto en el interior de las placas como superficialmente. Este evento, al tener una magnitud de 5.8 y una profundidad de alrededor de 14 kilómetros, pues, en comparación con los eventos que ocurren frente a la costa, que son profundidades de 35, 40 kilómetros, el de ayer, el que ocurrió ayer por la noche, pues, se considera superficial al ser de 15 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿por qué suceden los sismos? Porque las placas, bueno, interactúan entre ellas, en simples palabras se podría decir que como que se empujan, hay fuerzas entre ellas, y estas fuerzas, pues, provocan régimen de esfuerzos en la corteza superior de Centroamérica. Entonces, llega un momento en el que la roca o el material no puede soportar más, y, pues, ahí ocurre la fractura, el deslizamiento. Entonces, lo que pasó ayer es que en El Salvador hay un sistema de fallas que se llama Sistema de Fallas de El Salvador, que cruzan prácticamente todo El Salvador, y es un sistema de fallas que más o menos el movimiento que tiene es horizontal. Quiere decir que, a diferencia de otros sismos, donde ocurre un deslizamiento hacia abajo, o un deslizamiento hacia arriba de uno de los bloques, en este caso eran dos bloques que prácticamente se mueven horizontalmente uno con respecto al otro. Entonces, El Salvador, pues, tiene un sistema de fallas que cruza todo El Salvador, y según el análisis que hicimos por ahora en la mañana, pues, nos da a entrever, ¿no?, que el epicentro tiene que ver con ese sistema de fallas, según el análisis que nosotros hicimos. Y es que le hacía esa pregunta porque todo lo que es el Pacífico, hablando Alaska, hablando Canadá, Estados Unidos, pasando por México, obviamente Centroamérica, están en ese cinturón de fuego, se llama, ¿no?, y el cual, pues, parece que se mantiene con mucha actividad. Me llamaba mucho la atención porque hace unas semanas el presidente El Salvador hablaba que en ese cinturón, por estar en ese cinturón, se había descubierto como oro en esa zona. Pero saliéndonos de ese tema y regresando al que nos corresponde, me llama mucho la atención cuando son esos movimientos en el Pacífico y que no son tan adentro del Pacífico, por ese cinturón de fuego que cruza toda esta parte del Pacífico en América, ¿no? Sí, bueno, el Pacífico es una de las zonas que más sismicidad tiene a nivel mundial, ¿no? Entonces, la interacción, en este caso, de la placa de Cocos, la placa del Caribe, pues, provoca, de alguna manera, deformación en los bloques que hay en el interior de los países centroamericanos, ¿no? Entonces, llega un momento que no puede soportar más esa deformación y ocurre un deslizamiento. Entonces, ayer fue, bueno, producto de no poder soportar más los esfuerzos, ocurrió el deslizamiento principal, ¿no? Y ahorita, bueno, en las diapositivas que les había mandado, ahí se talla un poco que lo que va ahorita, menos de 24 horas han pasado más de 150 eventos sísmicos. Entonces, ajá, y de esas, bueno, consideras como réplicas, ¿no? Más o menos entre magnitud 9 y 5. Y lo que tiene de interesante es que, al menos, por ejemplo, el municipio, esto ocurrió en el municipio de La Unión, de El Salvador, entonces, al menos 60 de esos 150 eventos han sido sentidos por la población. Entonces, esto quiere decir que, bueno, no se necesita un evento de magnitud grande para que pueda ocasionar daños o para que pueda hacer sentido por la población. Y, en este caso, pues, al menos 60 de esos eventos sísmicos han sido sentidos por la población de La Unión, ¿no? Tengo entendido que en el país de El Salvador se reportaron caídas de rocas sobre las carreteras y también creo que una vivienda colapsó. Hasta el momento no tenemos reportes y si han habido fallecidos, pero esperamos de que no. Pero, bueno, ahorita se espera de que en estos días se siga, de alguna manera, suscitando réplicas, porque las réplicas al final es el resultado del reacomodo de esos bloques, del primer movimiento de los bloques. Entonces, se espera de que el movimiento relativo entre ellos, pues, se siga dando con eventos de magnitud de moderada baja. ¿Las réplicas se sienten de manera inmediata o tardan un poco? Pues, al ser eventos superficiales, menores a 14 kilómetros de profundidad, pues, usualmente, al estar tan cerca de la ciudad, se suelen sentir pronto, en pocos segundos. Entonces, las comunidades de La Unión, pues, sí, son de las que primero sienten el movimiento. Igual, Cedeño, Amapala, todos estos lugares, pues, tengo entendido de que también están sintiendo parte de estas réplicas. Y, ¿cómo debe de reaccionar la gente en estos casos? Porque fue de 5.8, me dice usted que es leve, no es fuerte, pero sí ya cuando es de 7, entiendo yo que ya es un movimiento mucho más fuerte. ¿Cómo debe de reaccionar la gente en estos casos? Bueno, en estos casos, se debe reaccionar con calma. Afortunadamente, ahora en los dispositivos móviles, pues, tenemos lo de la alerta temprana. Entonces, el hecho de que Honduras haya avanzado y haya empezado a instalar más estaciones sísmicas, pues, de alguna manera nos ha permitido poder, pues, de alguna manera aportar para que estas alertas se den lo antes posible, ¿no? Entonces, incluso ayer, cuando ocurrió el evento sísmico, pues, prácticamente, al menos yo recibí una notificación de Android como unos segundos antes del movimiento, ¿no? Entonces, pienso yo que ahora con la inclusión de más estaciones, pues, nos permite ahora alertar a la población. Entonces, estos segundos, pienso yo, que se dan en una alerta temprana, pues, son de alguna manera para preparar a la población y en este caso, al ser un evento moderado, pues, primero es mantener la calma, ¿no? intentar buscar, si estamos en un primer piso, pues, si nos da el tiempo, apenas, esto de alerta temprana para Centroamérica es de apenas ciertos segundos, menos de 15 segundos. Entonces, si estamos en una casa de un piso, pues, sí nos da chance de poder salir, pero si no, entonces ahí tendríamos que buscar en nuestra edificación más o menos los puntos que nosotros creamos que son más, de alguna manera, más fuertes, ¿no?, en nuestras edificaciones. Entonces, no, lo primero sería guardar la calma y ver si cerca de nosotros, pues, tenemos un lugar donde podamos, de alguna manera, aislarnos de cualquier caída de algo, ¿no? Resguardarse, prácticamente, ¿no? En Honduras, ¿qué partes son las que más movimientos sísmicos presentan? Pues, mire, bueno, en Honduras nuestra red es reciente, nosotros tenemos prácticamente un año y fracción de hacer monitoreo, de actividad sísmica en Honduras, y durante ese año y medio nosotros hemos identificado que ciertas fallas que cruzan el Valle de Comayagua suelen tener actividad sísmica. También hemos identificado ciertas fallas que están cerca del Valle de Sula y algunas cerca de la Ceiba. Se suele creer de que Honduras no es un país sísmico, que nosotros no tenemos eventos, o no se dan, o no se da sismicidad, pero lo que pasaba era que en el pasado nosotros no teníamos instrumentación, entonces era muy difícil hacer una investigación, era muy difícil saber qué estructuras se estaban moviendo y cuáles no, pero ahora, afortunadamente, con la red sísmica de la universidad, en apoyo con las estaciones de Copeco, pues, estamos empezando a identificar esas estructuras que tienen movimiento, ¿no? Entonces, como usted preguntaba, las fallas de Comayagua, que cruzan el Comayagua, las fallas que cruzan el Valle de Sula, y ciertas fallas normales que cruzan la Ceiba, son las que recientemente están produciendo sismicidad en el país. ¿Copeco cuántas tiene? Copeco actualmente tiene 17 estaciones. ¿Y la universidad? La universidad tiene 25. Entonces, nosotros, pues, trabajamos manteniendo la red sísmica, porque eso es algo de lo, yo creo que lo de monitoreo sísmico es lo más difícil, intentar mantener las estaciones en línea, porque estas estaciones están transmitiendo datos 24-7. Entonces, nosotros esperamos que cuando ocurra un evento sísmico, pues, la mayoría de las estaciones estén activas, para que puedan registrar el movimiento, ¿no? Entonces, prácticamente dentro del país, nosotros tenemos 40 estaciones, son sensores de periodo corto, y que están registrando datos 24-7. Cuando me dice periodo corto, ¿a qué se refiere? Bueno, en instrumentación, para monitoreo de actividad sísmica, pues, hay distintos tipos de instrumentos, hay instrumentos de banda ancha y de periodo corto, y prácticamente periodo corto lo que quiere decir es qué rango de frecuencias el instrumento puede detectar. Entonces, periodo corto es que puede detectar un rango pequeño de frecuencias, y banda ancha, pues, es un instrumento todavía más capaz de poder hacer estudios como más a profundidad. Entonces, desafortunadamente en el país, solo tenemos la mayoría de los instrumentos, son periodo corto, y apenas tenemos una estación banda ancha, que es del Servicio Geológico de los Estados Unidos, y entonces, pero aún estas estaciones de periodo corto nos permiten hacer monitoreo de actividad sísmica, y mejorar los parámetros. Cada vez que ocurre un evento sísmico en Honduras, pues, la idea es mejorar los parámetros que caracterizan al evento, y asociar a qué falla pertenece esa sismicidad. Es muy importante en nuestro país, pues, nosotros tenemos un montón de fallas en el interior de Honduras, y cuando ocurre sismicidad, una de las tareas importantes que nosotros tenemos es identificar a qué falla es que pertenece esa sismicidad, ¿no? Y el potencial que tiene esta falla para generar un sismo de magnitud igual o mayor a futuro, ¿no? Y cómo nosotros, pues, nos deberíamos de preparar, en el caso de que ocurra en una determinada falla, un evento de magnitud, por ejemplo, 6, qué comunidades están cerca, cómo es el tipo de estructura en esas comunidades, y darnos una idea de qué tan preparados o no estamos, ¿no? Al final, esto de monitoreo de la actividad sísmica busca de alguna manera prepararse, ¿no? Ser conscientes de dónde estamos, cuáles son los peligros que tenemos a nuestro alrededor, y, pues, prepararnos antes de que ocurra un gran evento sísmico. ¿Aquí en Tegucigalpa cuántas tienen? Estaciones aquí en Tegucigalpa tenemos cuatro. Tenemos una en el norte, en Carpintero, bueno, Talanga está un poco más al norte, pero sigue siendo parte de Francisco Morazán. Aquí en el centro de Tegucigalpa tenemos una aquí por la colonia Bello Oriente, y tenemos una cuarta al sur de Tegucigalpa. Entonces, sí, aquí más o menos rodeando en Tegucigalpa tenemos cuatro estaciones. ¿Aquí en Ciudad Universitaria no tiene? En Ciudad Universitaria en su momento tuvimos una, cerca del edificio E1, pero decidimos cambiarla de posición porque son instrumentos muy sensibles. Entonces, la idea es que puedan detectar vibraciones asociadas a eventos sísmicos. Y el problema de tenerla aquí, cerca del edificio E1, era que el nivel de ruido es demasiado alto. Entonces, nosotros, para que el dato nos sirva, los instrumentos deben de ser puestos en lugares muy tranquilos, donde las vibraciones locales sean muy mínimas. Y a nivel centroamericano, me imagino que también tienen como contacto con estos otros países. Sí, a nivel centroamericano, pues bueno, nosotros no solo contamos con estaciones dentro del país, sino que también tenemos el compartir de los datos de los países vecinos. Actualmente en el país, pues tenemos alrededor de 39 estaciones de periodo corto, pero también en el monitoreo de esta actividad sísmica, nosotros utilizamos estaciones de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua. Y cuando ocurren eventos en el Caribe, usualmente solemos utilizar también estaciones de México, o de Haití, o de Cuba. Y esto lo hacemos para poder mejorar los parámetros que se calculan para cada evento. La mayor cantidad de sismos en 2023 fueron eventos especiales en el centro norte de Comayagua y el Golfo de Fonseca, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, en el 2023 la verdad que fue un año donde hubo bastante actividad sísmica para Honduras. Nosotros, bueno, para ese año, más o menos se calculó el epicentro, más o menos de 900 eventos sísmicos dentro de Honduras. ¿2023? 2023. Entonces, si uno hace la comparación con el 2022, puede ver que el 2022 fueron como 150 eventos y en el 2023 salen 900. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, hubo un gran… hubo casi 10 veces la sismicidad del 2022. ¿Y esto por qué fue? Pues, bueno, nuestra red sísmica de la universidad, la verdad que ha venido densificándose, cada vez se ponen más instrumentos en diferentes partes de Honduras y esto nos ha logrado, bueno, nos ha llevado a poder como cubrir esas zonas en las que antes no había instrumentación. Entonces, entre más instrumentos tenemos nosotros en el país, pues es más fácil poder captar desde eventos pequeñitos hasta eventos moderados. Entonces, ¿qué pasó en el 2023? Pues en el 2023 hubo tres secuencias sísmicas en el país, una en el Golfo de Fonseca, de más de 400 eventos, uno en el centro de Comayagua, más o menos en octubre del 2023, y también hubo una secuencia sísmica en el norte, en Lajas. Entonces, esto fue en octubre, bueno, entre octubre y diciembre del año pasado. Entonces, cada una de estas secuencias sísmicas tenía más o menos alrededor de 300 eventos sísmicos. Entonces, si suman las tres secuencias, pues prácticamente el 2023 tuvimos alrededor de casi 900 eventos y la mayoría de estos eventos sísmicos, pues fueron de magnitud de moderada baja. Quiere decir que la mayoría no fueron sentidos por la población, pero tres de ellos, sí, los que ocurrieron cerca de Lajas, fueron de magnitud alrededor de cinco. Y estudios posteriores, pues, nos llevó el poder identificar que esta simicidad estaba asociada a la falla del Cajón, al segmento sur de la falla del Cajón. Hay una falla que cruza la represa de Honduras, la represa del Cajón, y, pues, el hacer este tipo de estudios, identificar estas fallas, nos ha permitido, bueno, identificar esta simicidad, nos ha permitido, pues, ver a qué estructura pertenece y qué características tiene esa estructura. Porque no solo es saber de dónde viene la fuente sísmica, sino que también nos interesa saber qué características tiene ese plano que deslizó, cuánto deslizó. Y así nos podemos hacer una idea del potencial que tiene esta falla de generar un sismo de magnitud igual o mayor al que sucedió en ese momento. Y también las consecuencias que puede traer el mismo. Sí, las consecuencias que puede traer tanto a las estructuras que están cerca de la falla, como a las personas que viven en estas casas. Así es. Félix, quiero agradecerle que nos haya aceptado esta invitación. Vamos a tener abierto este tema también porque es muy importante, porque estamos en una zona bastante llena de este tipo de actividad. Y más importante siento yo el hecho de que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está colaborando mucho en este tema. Siento que son como esa punta de lanza junto con COPECO y viene a dar un gran apoyo a la población en general, porque eso puede ayudar a crear planes a futuro de lo que se puede realizar, en qué zonas no se puede habitar, sobre todo por este movimiento que se da de manera constante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y saludos a todos. Lamento no haber tenido las diapositivas porque sí que tenían mucha información que seguramente nos hubiese interesado a todos. Agradezco, como siempre, el estar con nosotros en estos espacios. Los invitamos a que siempre sintonicen su programa a partir de las 3 de la tarde de lunes a viernes completamente en directo. Soy Francio Rivera, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.